... conocida en la comunidad como Guarrús, a la cual le caen los chorritos, más abajo se va a encontrar con los pozos y aquí están ellos pues sacando todos estos residuos, aunque nos parece que los residuos y las quebradas impactadas, la quebrada, los chorritos, donde más escombro y material de arrastre se encuentra. Tienen que hacerlo con lazo, en algunos puntos vienen los lazos, una de las quejas de los líderes es que cómo van a arrastrar el costal, pues no hay otra manera, me parece a mí que no hay otra manera de que ellos lleven estos residuos y porque dejaron ese residuo aquí sobre el andén, pues ya la Junta de Acción Comunal del Cortijo está brincando porque le dejan esta agua aquí sobre el andén, pues es complicado porque ellos están sobre una quebrada y necesitan lógicamente sacar el costal.